¿Ves? Aquí era de estar dormido... ... porque cayó. ¿Qué? ¿Vas a sacar un ojo hombre? El color. Mira. El guajolote. Por eso no se atora porque se come la carnada. ¿Te crees? Se comió. Cualquier otro le ha dicho que lo están empujando o que es un guajolote o algo. Si. Ahí está. Lo que cayó ahora en el Silverwood. Mira. No sacamos bagri pero para los pájaros son bien buenos. Si. Bueno, pues libéralo. Vamos a ver. Déjalo que sea libre. Un delay. Se fue a volar.